Hola, soy Francisco Acuña y en este video vamos a hablar acerca de cómo iniciar un negocio online que les pueda permitir generar $3,000, $5,000, $7,000 o más de $10,000 dólares por mes solo con una inversión de $10 dólares iniciales. Así que si les interesa saber cómo, qué se necesita, cómo es que se hace y además que yo les explique de experiencia propia cómo yo lo he hecho quédense viendo este video hasta el final que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo y les va a encantar. Así que antes de iniciar, no sé si ustedes piensan cuando hablo de un negocio online que no sé qué se les viene a la mente. A mí en ese momento lo único que se me viene a la mente es vender un servicio propio, un curso online, un producto físico, vender lo que sea por medio en línea, ¿ok? O sea, por medio de internet. Eso es lo que se me viene a la mente. Y seguramente ustedes también. Pero de fijo no se me viene a la mente como algo, un negocio tradicional donde requiere hacer como una inversión inicial enorme de $50,000, $80,000 o bueno, no tiremos tan alto, sino como de $10,000 dólares o incluso $5,000 dólares que tampoco es tanto como para iniciar un negocio, por supuesto. Pero sí, o sea, realmente cuando uno está iniciando un negocio tradicional o a veces mucha gente tiene la noción o la idea de que pucha, o sea, no voy a iniciar mi negocio porque requiere mucha inversión. Pero eso no es cierto. Se puede iniciar con literalmente $10 dólares. O sea, y puse $10 dólares porque la única herramienta que yo utilizo en mi negocio me cuesta como $9 o $10 dólares por mes, no soy seguro. Pero no más de $10. Y si no la utilizara o si utilizara la versión gratuita de esa herramienta podría hasta incluso hacer el negocio totalmente gratis. Entonces, básicamente hoy ustedes van a aprender cómo crear este negocio online ya sea gratis o con una inversión de $10 dólares, ¿ok? Que $10 dólares realmente cualquier persona los puede tener y puede iniciar el negocio. Antes de que empecemos con este episodio quiero invitarlos a que agenden una llamada conmigo abajo. Voy a ser muy, muy claros con esta llamada. Esta llamada es de claridad. Ver dónde ustedes están en este momento. Hacia dónde quieren ir. y ver si podemos trabajar juntos, ¿ok? No es una llamada de coaching. No es una llamada donde vamos a estar dos horas enseñando, enseñándose, enseñando. Es más que todo, como les dije, de claridad, ¿ok? Entonces, dejo eso ahí claro. Por si quieren o no agendar la llamada simplemente denle un clic abajo en el primer enlace o en el primer comentario que va a estar ahí pin, pinado. No sé cómo se dice en español, ¿ok? Así que, iniciemos. Primero que todo, vamos a hablar acerca de la diferencia entre un negocio tradicional y un negocio online o digital, ¿ok? Para ser sincero, o sea, de negocios tradicionales yo no sé mucho, en realidad. Sí sé que hace falta, creo que, patentes, comprar un, bueno, alquilar un local. Si se van a traer, por ejemplo, muchos se van a vender productos físicos, traer toda la mercadería. Bueno, solo aquí con lo que yo he dicho ya hay como unos 3 mil o 5 mil dólares en juego, ¿ok? De inversión. Entonces, vamos a dejar eso como negocio tradicional, negocio físico, ¿ok? Ahora, ¿cómo se puede hacer un negocio digital que no requiera ni siquiera, o sea, como les digo, no más de mil dólares? O sea, de vuelta al título, que requiera solo 10 dólares, ¿ok? Es simple, es solo el hecho de uno como persona ofrecer un servicio, algo de valor que a la otra persona le puede ayudar, que esa persona nos va a pagar a nosotros para que nosotros lo hagamos. O también venderles un curso a las personas, ¿ok? Un curso, por ejemplo, de cómo grabar un podcast, un curso de cómo crear un canal en YouTube. Bueno, todo eso es muy fácil, pero... El punto es que esto se basa en educación. Nosotros vendemos educación, vendemos nuestro servicio, ¿ok? Donde no requiere ninguna inversión inicial para poder hacer eso. Es simplemente nuestro conocimiento que ya tenemos. Entonces, para los que están viendo esto, que son un poco más avanzados, se están preguntando como, ¿Fran, vas a hablar acerca de solo como qué es un negocio digital o sí como las cosas importantes? Sí. Sí voy a decir los tres elementos y tres componentes que son necesarios para poder llevar a cabo esto y crear un negocio que sea exitoso, que realmente les puedo hacer... Voy a poner un número que le puede cambiar la vida a cualquiera, que son de $3,000 para arriba por mes. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué componentes, tres únicos componentes se necesitan para lograr eso? ¿Ok? Entonces, quiero contarles un poco acerca de qué pasó este último mes. Este último mes hice alrededor de $7,000 en ventas. Como les dije, sin ningún integrante de equipo, bueno, solo uno. Pero todo lo que son pagos es por comisión. No hay como algo que yo tengo que soltar primero el dinero, sino que después. ¿Ok? Entonces, si no haces en ventas, no se le paga a mi asistente. Eso es una opción. Entonces, digamos que se podría decir que es... Bueno, sí, de hecho, sin inversión en cuanto a integrantes de equipo. Luego, no tengo ningún local. No pago por... A ver, como software caros, lo único que yo pago son $10 dólares. Y es para una herramienta que me permite agendar llamadas. Pero bueno, la versión gratis también lo puede hacer. Lo que yo pago es para hacer como automatizaciones de correos para recordarle a la persona que la llamada viene. Eso es lo único que pago. Y son $10 dólares por mes. ¿Ok? Con eso logré vender más de $7,000 dólares en menos, de hecho, de 20 días. ¿Ok? Entonces, estos son resultados que yo logré. Lo que quiero es hablar acerca de cómo fue que lo logré. Los tres componentes que utilicé o que creo que son necesarios que para lograr esto, que si ustedes los utilizan o los tienen en su negocio o los empiezan a aplicar, pueden también lograr esto. ¿Ok? Voy a hacer un pequeño disclaimer. Claramente, después de ver este negocio, no quiere decir que usted... Perdón, después de ver este video, no es como que... Voy a empezar a aplicarlos y de una vez ya los $7,000 dólares por mes. Hay muchas cosas que pueden variar. ¿Ok? Cada uno está en una diferente etapa. Yo estoy en una etapa diferente a donde ustedes están ahorita. Puede ser que ustedes están empezando. Yo ya no estoy empezando. Ya llevo unos cuantos años aquí. Entonces, es muy diferente. ¿Está bien? Entonces, iniciemos con... ¿Cuáles son estos tres elementos? ¿Sabe? Si están aquí viendo esto todavía, les voy a hacer un pequeño recortatorio. Y es simplemente que le den me gusta a este video. Y de lo que sea que vayamos a hablar ahorita con los tres elementos, les ayude en algo. Les agradecería muchísimo. Que le den me gusta y también que se suscriban a este canal. ¿Ok? Entonces, los tres elementos que necesitas para lograr sacar adelante esto, este negocio digital que no requiere casi inversión, casi cero. Es como casi cero. Es... El primero, un perfil de Facebook o... O sea, ya sea o e Instagram. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser los dos juntos o uno o uno. Bueno, yo lo personal tengo el perfil tanto en Facebook como Instagram. Pero me concentro más en Facebook. En la parte de negocio. Mi Instagram sí está activo. Entonces, totalmente, siempre siento activo. Pero en cuanto a lo que es como generar leads, agendar llamadas y vender, utilizo más Facebook. ¿Ok? Entonces, ¿por qué un perfil de Facebook y por qué un perfil de Instagram? Básicamente porque yo veo mi perfil de Facebook y mi perfil de Instagram como mi landing page del negocio. O sea, es donde la gente llega y descubren quién es Francisco, qué tiene para ofrecer Francisco y cómo Francisco me puede ayudar a mí. Es también la plataforma que utilizo para yo aportar valor a las personas y demostrarles a las personas el valor que yo les puedo dar a ellos y más aún, o sea, todo eso gratuitamente y más aún si esa persona llega y me dice, Fran, la verdad es que quiero lograr X cosa y quiero pagarle. ¿Por qué es que la gente hace eso? Porque la gente ve cuando uno aporta valor y valor gratuitamente dice como, ok, pucha, esa persona realmente puede ayudarme a alcanzar lo que estoy haciendo. Si yo no hiciera ese tipo de cosas, estos videos o no aportara valor, la gente ni siquiera me notaría. O sea, no hay como razón. Es Francisco Acuña y eso es todo. En cambio, si es Francisco Acuña que constantemente está haciendo entrenamientos, aportando valor y ayudando a los demás por medio de publicaciones, claramente me estoy haciendo, me estoy exponiendo. La gente sabe quién soy yo y la mejor forma para hacer esto es con plataformas como Facebook e Instagram. YouTube también es genial, a mí me encanta, pero para ser sincero, o sea, la plataforma que a mí más me genera leads, que los leads se traducen en ventas eventualmente, es Facebook, ¿ok? ¿Por qué? Porque es mi principal enfoque. Si me enfocara más en Instagram, sería Instagram. Hasta incluso son los dos. Al final los dos juegan un papel juntos que me ayudan a vender. Pero el perfil de Facebook e Instagram es súper importante. Ahora, ¿qué necesita un perfil para hacer un buen perfil? Primero que todo, es una buena foto, una foto donde se vea nuestra cara, ¿ok? Tanto en Facebook como en Instagram, el perfil. Ahora, Facebook tiene algo que se llama foto de portada, Instagram no lo tiene. Entonces, hablemos acerca de la foto de portada de Facebook. La idea de esta foto de portada que es la que está la grande es decir qué hacemos nosotros. Entonces, por ejemplo, mi foto de portada tiene exactamente mi oferta. Dice, yo ayudo a emprendedores y afiliados a generar 10 mil dólares en los siguientes 90 días con tráfico orgánico y vendiendo high ticket. ¿Ok? Eso es justo lo que yo hago. Yo ayudo a hacer eso. Entonces, la gente cuando llega a mi perfil de una vez puede saber exactamente qué es lo que yo ofrezco. Entonces, es el punto número dos. El punto número tres de un buen perfil es el bio. El bio es el texto que va en el perfil abajito de la foto tanto en Instagram como en Facebook que dice exactamente lo mismo, la misma oferta. Entonces, tanto en Instagram como en Facebook dice, yo ayudo a emprendedores y afiliados a generar 10 mil dólares en los siguientes 90 días vendiendo high ticket con tráfico orgánico. Entonces, igual la gente inmediatamente ya sabe qué es lo que yo hago tanto en Facebook como en Instagram. Y por último, la última como parte de un buen perfil es ya la parte del contenido que eso ahorita vamos a hablar. Pero es por eso que el perfil es tan bueno. Si yo no tuviera perfil, básicamente la gente no sabe que yo existo y no podría transmitir mi mensaje y aportar valor como me encanta hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Ahora, vamos al punto número dos. Y antes de ir al punto número dos, quiero hacer aquí una pausa y quiero rifar mi curso. Yo tengo un curso acerca de cómo bueno, más esto en detalle pero así como extremadamente detalle con sus estrategias, con los procesos, con la ayuda necesaria para poder lograr esto. ¿Ok? El curso ahorita está en 700 dólares. Entonces, lo que quiero es rifar el curso para una de las personas que comenten el video de hoy. ¿Ok? Básicamente, quiero que comenten negocio online. Si comentan las palabras, bueno, no las palabras, sino las palabras negocio online en este video, voy a elegir a uno de ustedes y les voy a regalar acceso total a este curso para que ustedes puedan verlo, entrenarse y empezar a aplicar y empezar a crear ese negocio online que les va a permitir la vida, vivir la vida en sus propios términos. ¿Ok? Así que, ese era el paréntesis que quería hacer aquí. Seguimos con el punto número dos. El punto número dos es una oferta. ¿Ok? Y creo que esto es un poco lógico y es básicamente qué tenemos para ofrecer. De nada me sirve tener mi perfil totalmente optimizado si no hay algo que estoy vendiendo. Entonces, una vez que tenemos un perfil, ok, necesitamos ya tener algo como tangible que vamos a ofrecer a la gente. ¿Ok? De nada me sirve que la gente llegue y me diga, Frank, quiero comprarle algo a usted y yo no tenga nada para ofrecer. Entonces, tenemos que tener algo para ofrecer. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente, bueno, a ver, hay muchas formas de definir como qué podemos ofrecer. Todos tenemos talentos, todos tenemos conocimiento acerca de algo. Entonces, una de las maneras más fáciles o más rápidas como de empezar a vender algo es con nuestro conocimiento. Yo, por ejemplo, pues he aprendido a lo largo de estos años acerca de marketing y es lo que yo enseño y me ha nichado más en cuanto a lo que es High Ticket y tráfico orgánico. Pero, por ejemplo, o sea, es solo el hecho de poder hacer anuncios, poder hacer embudo de venta, páginas web, es un servicio que ustedes pueden vender también. ¿Ok? Y si ustedes saben hacer como filmmaking y todo lo que es videos y editar fotos, pueden hacer un curso acerca de eso también o incluso ofrecer el servicio a dueños de negocios que lo necesiten. Entonces, el punto aquí es algo que vamos de valor que vamos a vender. ¿Ok? Ese es el punto número dos que es necesario. Entonces, vayamos al último punto que para hacer una común recapitulación tenemos el perfil tanto de Facebook como Instagram como ustedes quieran. Tenemos algo para ofrecer a las personas y punto número tres es básicamente exponerse que es la parte que la gente no le gusta y entiendo totalmente ¿por qué? Es incómodo. O sea, es incómodo exponerse. Hacer este tipo de cosas, un video, publicarlo en Instagram o en Facebook o en YouTube o literalmente donde la gente lo vea es algo que realmente no es cómodo y hasta a veces puede dar pereza hacerlo. Pero el punto es que si ustedes no se exponen, si ustedes no demuestran que ustedes tienen valor para dar a las personas va a ser muy difícil, casi imposible que la gente quiera compararse a ustedes porque la gente no sabe, no sabe que ustedes pueden ayudarles y la única forma de poder llevar a cabo este mensaje nosotros, aportar valor y demostrarle a la gente que podemos ayudarles es exponiéndonos por medio de contenido. Contenido tanto en video como en audio como en podcast que últimamente me ha gustado mucho la idea de hacer uno. Igual como en texto, una foto y abajo un texto que sea realmente que ayude, que aporte valor. Entonces, al hacer eso estamos básicamente exponiéndonos. Estamos diciendo a la gente como al mundo hola, mi nombre es Francisco y yo puedo ayudarle a usted a vender más acerca de su producto y sobre todo le puedo ayudar a venderlo en mil dólares para arriba que eso es justo lo que yo hago. Entonces, si yo no estuviera aportando este valor yo jamás hubiera podido lograr esos siete mil dólares en un mes. Ni siquiera mi primera venta de cien dólares, ni siquiera mi primera venta de quinientos dólares. Entonces, el punto es que gracias a todo esto de aportar valor ustedes ven a personas como por ejemplo Dan Henry, Tony Robbins, Tai López, Gary, no sé cómo se dice el apellido. En fin, las personas que ustedes vean que venden algo, si esas personas no se expusieran, no crearan contenido, no estarían donde están en ese momento y no estarían vendiendo. Entonces, si sabemos que esto funciona, ¿por qué no lo hacemos? Yo quiero en este video incitarlos a ustedes, motivarlos, inspirarlos a que ustedes agarren una cámara, agarren su teléfono y hagan su primer TikTok. Que hagan su primer reel en Instagram. O que agarren igual su teléfono, empiecen a grabar y hagan un video en YouTube. Como eso, es lo que está grabando ahorita en mi teléfono, no es una cámara profesional. Entonces, de verdad los quiero motivar e inspirar a hacerlo. Van a ver que en serio les va a ayudar muchísimo con todo lo que es, bueno, la parte de como seguridad en uno mismo. Creo que eso ayuda bastante. Yo veo, la verdad, soy un poco tímido y a mí me ha ayudado muchísimo hacer ese tipo de cosas, estos videos. Entonces, yo sé que a ustedes también les puede ayudar muchísimo. Es cuestión de que hagan esa primera acción, esa primera acción de grabarse por primera vez y van a ver que les va a ayudar muchísimo crecer y más que todo, principalmente su negocio. Así que, voy a hacer una aclaración aquí y lo voy a dejar muy, muy claro. Si usted ahorita tiene un negocio online, ya sea vendiendo su servicio propio o un curso suyo o ya sea como afiliado también, lo que sea que usted esté vendiendo por internet, si usted quiere vender más, necesita exponerse, necesita hacer contenido. ¿Ok? Marketing de contenido es el mejor marketing que hay. Entonces, de una vez lo estoy diciendo y lo pongo aquí encima de la mesa, de verdad es importante y ya cada uno quien lo aproveche y quien no. ¿Ok? Pero, básicamente, esos son los tres componentes que quería compartir con ustedes hoy. Espero que, de cualquier forma, aunque sea algo pequeño, ustedes se lleven de este video que les haya hecho click y que hayan tenido como un momento ajá, mira, yo no sabía eso, creo que eso me puede ayudar. Algo así me encantaría que ustedes hayan recibido este video. si es así, me encantaría también saber cuál es. Simplemente comenten abajo, díganme qué fue lo que aprendieron, etcétera. Yo lo que hago es responder el comentario de ustedes. Si tienen una pregunta, Frank, ¿qué tipo de contenido funciona mejor? Pregúntenme abajo, yo les puedo responder literalmente qué es el contenido que mejor funciona. Así que aprovechen los comentarios, no como, no solo por comentarios, sino como una forma de recibir feedback y opinión y ayuda directa mía. ¿Ok? Entonces, por último, voy a hacer los dos anuncios que hice al principio. El primero es la oportunidad de que agenden una llamada conmigo para darles más claridad, definir objetivos y ver si podemos trabajar juntos o no. Y número dos es el hecho de la rifa del curso. Si quieren, en mi curso, simplemente tienen que comentar abajo negocio online. Esas dos palabras. Darle me gusta al video, por supuesto. Suscribirse también. Y yo estaré revisando y estaré dando el ganador a lo largo de esta semana o la presión de semana en algunos de los videos que vaya a subir y que todavía no sé de qué día los voy a subir. Pero básicamente eso es todo por hoy. Espero que de verdad les haya ayudado muchísimo. Aunque sea, bueno, muchísimo o poquito. El punto es que les haya ayudado en algo. Y nada, espero que de verdad les haya gustado este tipo de nuevo video. Por lo general estoy en la pizarra o en la compu o quizás hacer algo diferente con el micrófono nuevo, con una bonita vista y que ustedes lo puedan disfrutar. Así que, nos vemos. Chao.